La prueba del conejo ¿Cómo están? Oh, permítanme presentarme Mi nombre es Coyote Wilde Coyote Soy genio de oficio Estas son las huellas de un conejo común del oeste Conejitus idioticus delisióticus Oh, creo que ese es el término científico Pero mi interés en ese conejo no es nada científico Oh, no, pretendo perseguir, capturar y comer a este conejo Tan sencillo como eso Vox Bonny Madriguera Shhh ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué cocinas? ¿Qué cocino, pequeño amigo? Pues a ti ¿A mí? Pues sí ¿Cómo estás? Soy vegetariano Me llamo Liquidado ¿Hay algún doctor en casa? Bueno, como el hombre dice No tomes la vida muy en serio Jamás saldrás vivo de ella He 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 Me llamo Liquidado Demon Y Seguro Cu Sammy